Hola querido amigo, quiero hacerte una invitación muy especial. El próximo 5 de julio es el día del compromiso. En todas las iglesias nosotros vamos a firmar el compromiso con el estudio diario de la Biblia y también de la lección de la Escuela Sabática. Quiero que te unas a ese movimiento de personas que buscan a Dios. No es un compromiso que tú haces con Dios, es un compromiso que Dios quiere hacer contigo. Porque nosotros fallamos mucho, pero Dios no va a fallar, Él te va a hacer recordar. Así que cuando estés firmando ese compromiso, Dios estará contigo y Él te ayudará a permanecer fiel en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la Escuela Sabática. Dios te bendiga.